A través de las redes sociales, varios ciudadanos y representantes de organizaciones defensoras de animales han expresado en las últimas horas su malestar frente al proyecto del municipio de Ibarra para crear una escuela canina. Margarita Mancero, delegada de PAE, Inbabura, se refiere a la iniciativa como una irresponsabilidad del cabildo. Realmente absurdo, no es una competencia del municipio el adquirir perros. La policía es la que se encarga del tema del cuerpo canino, etc. En temas de seguridad, el competente en ese caso es la Policía Nacional. De su lado, el alcalde Álvaro Castillo justifica el proyecto en base a una encuesta en la que se muestra una gran preocupación de los ciudadanos por temas de seguridad. Los 17 canes de Arrasa Rottweiler contribuirán en sus tareas a la policía municipal. No tienen capacidad de portar armas, no tienen la posibilidad de portar ni siquiera gas lacrimógeno, entonces la opción es tener perros entrenados, ¿no es cierto?, para el efecto disuasivo. Castillo detalla en qué se invertirá el presupuesto asignado para el proyecto, que supera los 150 mil dólares. Cerca de 50 mil me parece que son la adquisición de los canes, el resto está en el entrenamiento, en el cuidado, van a vivir en instalaciones fuera del municipio. Para Mancero, los costos son exagerados. Son apenas 17 animales que van a ser mantenidos por un año y el costo de mantenimiento solo en alimento es de 21 mil dólares. Nosotros mantenemos en nuestro albergue y en diferentes hogares de acogida temporal alrededor de 45 animalitos. El costo anual del mantenimiento solo en alimento nos resulta en unos 4 mil 200 dólares. La idea de la municipalidad también es hacer que los canes se reproduzcan. No destinan recursos para campañas de esterilización, para educación, no hacen los debidos controles, pero sí se van a dedicar a reproducirlos, a criarlos, quién sabe, hasta comercializarlos. No creo que la señora sea un técnico en seguridad ciudadana, será una buena técnica en recoger perros de la calle, de brindarles el albergue, pero de ahí a discutir términos de seguridad con la señora. Definitivamente Mancero no está de acuerdo con la idea, porque también sería una forma de estigmatización de la raza rottweiler. Es muy noble y que sea utilizada y vista solo como un objeto, como un instrumento, hasta como una arma de violencia. Eso nosotros no estamos de acuerdo. Mientras el alcalde cree en la autonomía. El municipio de Quito lo hizo. La escuela canina de Quito funciona desde hace rato, así es que es un tema eminentemente municipal que no tengo por qué consultarle a los grupos pequeños de estos que existen. ¿Pero qué dijeron los ciudadanos al respecto? No sé si sean adecuados para tenerles así, porque a veces ya con el tiempo pierden el conocimiento y son un poquito peligrosos. Está bueno eso, sí está bueno, de los perritos. Tienes que tener mucho cuidado, porque esas razas son peligrosas. Tienes que tener cuidado con la humanidad, eso hay que respetar por la vida. De todas formas, PAE anuncia la realización de una protesta para este martes 28 de abril durante el desfile cívico por los 134 años del retorno. Mientras tanto, el proceso de adquisición de los perros rottweiler ya inició. Con imágenes de Galo Vinuesa, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.